9, 8, 7, abrió, sale, sale de Vanessa, ya no quiere, 2, 1, bien, por Rita venga por favor Rita no se pudo, quiero decir que estuvieron cerca, este es un juego de mucha precisión en donde un solo error puede costar todo el esfuerzo, pero Rita no se pudo el pozo acumulado no se pudieron los 29.000 bolivianos, pero quiero decirle que su equipo hasta aquí acumuló un total de 5.100 bolivianos y lo vamos a contar Rita, ahí va, tenemos 200, 400, 600, 800 y 2.000 para Rita, 200, 400, 600, 800 y 2.000 para Rita, 200, 400, 600, 800 y 3.000 para Rita, 200, 400, 600, 800 y 4.000 para Rita, 200, 400, 600, 800 y 5.000 para Rita y con esto completamos los 5100 bolivianos para Rita que en esta noche se lleva no solamente los 5000 sino el cariño de todos los famosos en esta noche maravillosa que hemos vivido